Primera oportunidad perdida para un Osasuna Magna que se adelantó nada más iniciarse este segundo partido de la serie de cuartos de final. Fue en la primera jugada del choque. Viño arranca, apertura para Dani Saldice, cambio de juego, previo paso por Eric Martel y buen movimiento del brasileño para poner por delante a Sota. Viño lo volvió a intentar esta vez en solitario. El Jaén se quitó presión. Llamas también probó con otra jugada individual. Eric Martel no acertó en un mano a mano que pudo ser el 0-2. Arasa también gozó de una buena ocasión previo error local. Mauricio estableció el empate a cinco minutos para el descanso tras una buena pared y certero disparo. El tanto espoleó a los andaluces. Se marcharon al descanso con ventaja tras este gol de Burrito en el último minuto de la primera parte. Asier Llamas salvo el tercero nada más reanudarse el choque. Pero Bollis acertó para el Jaén a la salida del córner en el 23. El 4-1 llegó dos minutos más tarde después de este lanzamiento al larguero. Campos aprovechó el rechace. Mauricio hizo el quinto a 12 para la conclusión. Fue a la segunda oportunidad. Eric Martel puso el 5-2 en el mismo minuto con Osasuna Magna con portero jugador. El catalán salvó el sexto del portero local Didac. Pero no pudo hacer nada en esta contra finalizada por Burrito a cinco para el final. Arasa hizo el definitivo 6-3 en el 38. Cuarto partido entre ambos esta temporada y tercera victoria del Jaén. Los dos equipos se la jugarán este viernes en la Salobreja en el tercer y definitivo partido para el que Imanola Regui recupera a Rafa Usín pero cuenta con la duda de llamas. ¡Gracias! Gracias.